hola amigos bienvenidos a tutoriales allá esta vez vamos a hacer un evento gremial si es muy parecido el que hice hace tiempo atrás pero bueno la gente se divirtió y bueno los premios que vamos a dar hoy son la piscina y un más 61 más 7 que tengo por ahí preparado jaja bueno vamos a avisar el gremio de que ya estamos grabando saluden la vida y tú puedes saludar que están en equipo por ahí el david no habla ya ya mutea el micro saluda por aquí este es david y nami hola dante alguien me dijo que le mandara saludos lo tenía por ahí pero no me acuerdo mira si les hizo las chicos y chicas de youtube suscríbanse bueno pues vamos a dar por comienzo por comenzado el evento bueno daré pistas según pase el tiempo la primera pista es que no estoy en que lo voy a decir tanta tanta tan tanto joder la verdad que me escondido a ver dónde estamos nada pero yo creo que es fácil si no me bajaré del árbol estoy en un árbol aquí estoy chico lo que veáis el vídeo por aquí estoy si no dice me cantó esa pista bueno bueno pues acabamos de hacer el revés ahora mismo y hemos hecho 43 mil puntos si no me equivoco más más que la que la vez pasada que él que el fin de semana pasado dentro de a ver qué hora es las 12 en el juego pues a la y 30 saldrá la clasificación vamos a ver más pistas jueves que el mapa de grandecito david yo sé que me estás escuchando por esquipe no puedo decir nada porque si no tú me vas a encontrar primero eso no vale a más de qué pista les digo les voy a decir que estoy desde la línea horizontal de que o para arriba mira aquí dante mándale saludos a santo gonzález de parte de valen galuga luz a la hay que darle saludos uy que dante está bien cerquita hoy 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 y que cerquita está dante qué ha pasado por debajo mía hay que más visto creo está volteando a que viene que viene vamos a la segunda pista a ver cómo lo pongo en la línea horizontal que no se van a enterar mira vamos a poner que estoy la parte derecha mirada instalante ya ganador vamos a las tres ganadores dante ha ganado señores falta el segundo y tercero estoy en un árbol vamos a darle ante unas cuantas lapicias y después más seis o el más siete ya se lo daré cuando vamos en lapicias lapicias aquí le voy a dar una de arma dos de arma por ser ganador y otras dos de esta vamos allá vamos a hacer un de y tercer puesto vamos a hacer un de y tercer puesto tan 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 David no me encuentra vamos a ver si doy otra pista venga, pista definitiva estoy en trequeo y campamento del cazador a ver Dante no te lo puedo mostrar bien, River Play segundo vamos a preguntarle a ver el arma joder, es más 17 vamos a River Play vamos a darle aquí alianza a este y al otro vamos a ver bueno River Play me dice que que done el premio venga, vamos a darle a ver que tengo por aquí ah, bueno, tengo un montón de lápiz y Nami la tercera mira, están todos aquí David, están todos aquí y tú y tú vamos a ver vamos a ver dónde está Nami vamos a pasarle una cuarta lápiz también bueno, se acabó el evento vamos a anunciar vamos a anunciar por intercambio vamos a decirle a la gente que anuncia algo por intercambio vamos a aceptar la solicitud de ah, bueno el gato no está pero hay dos nuevos oh, oh me quieres dar batalla el gato no está dice flechas chicos, si ven esto díganle en los comentarios que se esconde en un lugar mejor si buscan me ve este vídeo que responda a mi ticket mira, me están haciendo spam mamones vamos a sacar caballito vamos a sacar caballito David, tú estás por aquí ya o no no te perdiste David no te escucho 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 bueno chicos ay, la foto la foto es al revés todavía no me encuentra David chiquillo, abre el mapa ah, vale vamos a hacer una fotito ya que estamos aquí juntos a ver, vamos a hacer una join ay, mierda no tengo ahora congregador mira ahí toca los cabellitos son unos cuantos conectados joder a ver quedan tres minutos para saber la clasificación vamos a decirlo por ahí bueno chicos pues este vídeo vamos a ir a que vamos a ver la posición que hemos quedado en el gremio y allí vamos a cerrar el vídeo no hacía un tutorial no hacía una cosa divertida entre gremio algunos ganan premio a menos todo a que a ver aquí si saltaba no sé no sé si me dejaba ahí venga a que aquí está aquí está espero espero que ninguno acepte batalla pues si no hacemos gremio contra gremio y si morimos vamos a perder lo que tenemos en el inventario vamos a ponerlo aquí al lado no me queda congregadora ah mira voy a ir a por una congregadoras congregadoras no tengo ninguna ah un par de ellas bueno ya estamos todos aquí más o menos vamos a convocar aquí al gremio ¿dónde está David? al lado del herrero todavía no ha salido ¿no? lo de estamos todos aquí vamos a invitar a Gato también a Daga a Silen mira ya ha salido vamos a ver ¿qué posición habremos quedado? habremos entrado ¡ah! el 22 el puesto 22 con 44.000 puntos bueno por ahora nuestro récord bueno pues nada chicos despedimos aquí el vídeo vamos a cortar y nos veremos en el siguiente a poquito a poco iremos grabando más cositas ahí que no se me pongan en medio ahí bueno despídense vamos a hablar por aquí chao my home inami bueno amigos pues esto es todo por lo menos aquí en el gremio nos hemos divertido un ratito después de ser Rebeca ha sido un poquito estresante hoy pero bueno ha estado bien 44.000 puntos si llega a salir bien yo creo que los 50 y tantos mil hubiéramos sacado pero bueno poquito a poco tampoco tenemos prisa y si dentro de dos semanas seguimos entrando en el en el ranking y eso lo más seguro que compremos casa gremia mira Prague mamá papá soy famoso bueno chicos voy a parar le voy a dar aquí al botón este wow 23 minutos pues nada nos vemos en otro vídeo hasta luego Lucas Lucas Gracias por ver el video.